¿Cómo grabé Soy de Oriente? Estaba yo bajando después de terminar el concierto del 60 aniversario de Oriente Petrolero en el estadio y lo que estábamos bajando, estaba yo con el presidente, con Keiko Álvarez y la barra estaba cantando esto La barra estaba cantando eso, entonces Keiko me dice algún día grabar esa canción entonces ¿qué fue lo que hice? Yo esa noche había llevado unos aparatitos como este, un zoom y con eso yo estaba grabando las barras, la barra tenía dos micrófonos yo estaba rogándole a Dios que no lo vayan apagando los micrófonos entonces me voy corriendo hasta donde estaba la barra, los de siempre, cantando y lo grabé, esa grabación la traje al estudio y quedó esto Bueno, fue complicado primero ponerlo eso en un mapa de tiempo porque ninguna barra en el mundo canta de manera perfecta luego de que estuvo eso, le aumente este otro empecé a aumentarle cosa por cosa y lo siguiente que aumente fue la batería ya acá en el estudio, le aumente esto entonces después de tener la batería le aumente bajo y danos algunos instrumentos y ya sonó así sobre eso, grabé las guitarras y quedó así y sobre eso canté yo y quedó así ya este 1, 2, 3 está grabado acá en el estudio entonces ahora voy a poner de a poco voy a ir aumentando los instrumentos que se fueron tocando para que ustedes vayan a darse cuenta de cómo fueran aumentando los instrumentos acá en el estudio más o menos sería así ahí va batería 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 Bueno, y esa es la historia de cómo grabé Yo de Oriente. Y por último me despido a todos ustedes con este mensaje. ¡Hacete socio!